¡Suscríbete! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy estandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favorito, 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 baby Pachito a pasito, suave, suavecito, suave, suavecito Que le enseñes a mi boca Que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, 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 baby Pachito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Digo, despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hey, hey, hey Orders received On my way Yes, sir Unit lost Awaiting orders, moving out Loud and clear Unit reporting Unit reporting Yes, sir Unit reporting On my way Que bien se ve Me trae loca su figura Ese trajecito a costo me quedaré Combinado con su místico loca Fue que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité, bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera Baila que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it And I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo somos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos Hey La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito a costo le queda bien Comidado con su límite con los cafés que bien se ve, eh, 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 eh Sir Yes, sir Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!